Llegó el fin de mes. Tienes que renovar el malvete y escoger tu seguro obligatorio en un centro de infección o al momento de comprar el malvete. Escoge Point Guard, tu seguro obligatorio. El único que te da la opción de agrandar el seguro obligatorio y cubrir los daños a tu auto por 89 dólares anuales con Point Guard Plus. Gracias por ver el video.